Dale para atrás, te canto y encanto Chicano Pumperu, Chicano Pumperu, Chicano Pumperu Es de cuando no quieras aprender a hablar Su idioma, pero la platican Enche el producimiento Destino, destino, pobre mía Destino, destino, pobre mía No andes llorando, no andes llorando Mi vida terminará, mi vida se acabará Cuanto es más que sí que no, cuanto es más que sí que no Mi vida terminará, mi vida se acabará Yo quiero mamaritos arriba Ay, destino Por culpa de tus engaños ¿Cómo? Mi vida se acabará ¿Cuanto es más que sí que no? ¿Qué malo eres? ¿Cómo que malo? Muy malo ¿Qué malo? Quisiste sufrir, quisiste llorar Mi vida terminará, mi vida se caudará Por culpa de tus hermanos, por culpa de tus hermanos Mi vida terminará, mi vida se caudará ¡Arriba, ya arriba, ya arriba! ¡Arriba! Ojalá no eres tu orgullo, ojalá no eres mi capa Mañana cuando tengas la gente, no eres tu orgullo ¿Cómo dice? Ojalá no eres tu orgullo, ojalá no eres mi capa Mañana cuando tengas la gente, no eres tu orgullo ¡Arriba, ya arriba, ya arriba! ¡Arriba, ya arriba! ¡Arriba! Son mis choqueras y con cintos de alma ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde y vayan las mujeres? ¿Dónde y vayan las mujeres? Así toma las mujeres Así toma las mujeres con especial Vamos a ver Qué mala suerte que tienes Y la buena suerte que tienes por delante Ahora te vas a decir qué pasa con ella Así es tranquila, así es el amor Ya hablamos, ya hablamos Cierto será que me quiere Onde estarás engañándole Cierto será que me quiere Onde estarás engañándole A mis amigos del tiempo O para recorregir A mis amigos respondiendo O para recorregir A mis amigos de la iglesia Es lo que pide mi vida, es lo que pide mi vida Porque recordar es poder ver a vivir mi amor Mira cómo va, mira cómo va, mira cómo va a girar Gracias a Dios que soy sola, no soy mujer yo de nadie Gracias a Dios que soy sola, no soy mujer yo de nadie Yo no tengo quien me diga por qué llorar es por cierto Yo no tengo quien me diga por qué llorar es por cierto Ay palomita, palomita volándose Dejando su nido, dejando su nido con otra se fue Ay palomita, palomita volándose Dejando su nido, dejando su nido con otra se fue Se fue Ojalá que sean felices Vean Yendo a mi lado Yendo a mi lado Gracias Ahora yo la salsa Gracias amigo Gracias Yendo a mi lado Yendo a mi lado Yendo a mi lado Vamos a... Vamos caballeros Así, así, así Acharate, acharate, acharate Gracias Es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito, es el pasito Acharate, 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 acharate ¡Quien viva los flores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito compartir otra cervecita señores! ¡Y de venta, otra cerveza por bueno! ¡Cerveza en un frío! Sufrido corazón Vive por tu llora Sufrido corazón Vive por tu sangre Si sabes que ella no te quiere Si sabes que ella no te ama Si sabes que ya no te quieres, si sabes que ya no te ama Si sabes que ya no te ama, si sabes que ya no te ama Sufrir al corazón, dime por qué lloras ¿Sabes por qué lloro? Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y ahora todavía me preguntas, pero bueno, soy muy chula Por tu culpa estoy llorando, por tu culpa estoy sin peinarte Por tu culpa no te haces nada, por tu culpa ando como otra Tú eres mi madre Mañana volverás un día repetido Que se une el fin de amor, que me escapa por ti Deja que sufra toda la vida, que el orgullo se te vaya Para que se te va a valorar, que el orgullo se te vaya Deja que sufra toda la vida, que el orgullo se te vaya Para que se te va a valorar, que el orgullo se te vaya Que el orgullo se te va a valorar, que el orgullo se te va a valorar, que el orgullo se te vaya Vamos caballeros, mirá, ya nos van a los hombres Por culpa de él, me engaña a todas las mujeres A ver cómo se defiende Solo porque tiene su chusquita Solo porque tiene chuspa, baila mejor Vamos, venga, vamos, venga Sácale, sácale el jugo, sácale el jugo ¡Va, va, va, vacílete! Vamos, ingeniero, salud, síguete Wilber Cohen en el teclado En la machaca Esa batería Lo digo Rafa, es un plato ¡Y en el segundo mercado! ¡Montillero Laura! ¡Ahí está mi amigo Juancito Laura! ¡Va! En el segundo Y tu amigo a tu mausita, tu rola, tu cochera ¡Y mi amigo Carlos! ¡El amigo del pueblo de Maracilio! ¡Eran las gorras hermosas! ¡Para mi tochera, Tito Diebes, más conocido como un millonore! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez!